Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor El que no salta, el que no salta tiene miedo DJ Juana Costa Si no sabes muchachita, no estés pensando en él Elisa de nos una niña, ni empiezas a aprender Hoy se fue el amor, que quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu era Tú debes entender, que ni hay que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya llegamos yo a tu corazón Son cosas del amor Yo no sé que tú me hiciste a mí, que no me olvido de ti Regresa mi amor, te escucha lo que quiero decir Es que mi corazón Solo puede más que a ti Solo le falta morir Por el que te llegues a tiempo, ven por mí Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Regresa mi amor, que me falta morir No puede que te llegues a tiempo, ven por mí Llevo desde esa silla que en mi cama despertaste Te van a agarrar loco, que era niña, que ya es tarde Ahora junto a él, tienes que acostarte Hazle que la tristeza, me descarre el corazón Prefiero que salte un beso, que me mate, te entonora Y no puedo aceptar que no soy dueño de tu amor Vuelve mi amor Vuelve mi amor El amor Es lo tan bello Que estropeas sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete 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 de aquí Vete Yo quiero verte Vete No quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Lo que siento por ti Con mi corazón Básate a jugar con mis sentimientos Básate a jugar con mi corazón Básate a jugar conmigo Básate a jugar conmigo Básate a jugar conmigo Y todos dicen Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Mándale cumbia Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que querer está amarrado a sentir Y el sufrir ha envuelto la soledad La soledad Hoy al despertar solo en mi cama Con lágrimas Por el recuerdo de nuestras noches Y tú no estás La tristeza invadia que en mi pecho Este amor Y el miedo que no regreses Te hace llorar Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo y sin ti Si no regresas Siempre copas Ahogaré Este amor Este amor Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo y sin ti Si no regresas Siempre copas Ahogaré Este amor Este amor No mereces esto Mi amor Sé que hiciste lo imposible Por venir a verme Agradezco tu actitud ¿Cómo podría pagarte? Mi vida Acércate Por favor Quiero sentir de tu abrazo El aliento Que solamente mujer Tú me das Mi vida Mía Trago de vida Voy encerrado Entre cuatro paredes Te pido mi vida Estoy muriendo Por tener de nuevo Tus suaves caricias Que solamente Tú puedes Prenderme En hora de visita Un trago de vida Me ha privado De mi libertad Pero no de mis sueños Porque en mis sueños Soy libre de amarte Cuantas veces quiero Cuando despierto De nuevo Me enfrento A esta marca De verdad DJ Juana Costa Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que No sé qué hacer No, no Me está matando Tu indecisión Y esto me hiere El corazón Yo sé que siempre Te voy a extrañar Y sé que tú Siempre me recordarás Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a engañar ¡Purro sentimiento! Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contestando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor enseñan contigo Lo olvidarás, lo olvidarás Y en una canción te lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Nunca sabrás cuándo te quise Nunca sabrás cuándo te amé Enamorado estoy Pérdidamente de amor Enamorado estoy Yo de ti ¡Súper cansado! ¡Súper cansado! ¡Súper cansado! ¡Súper cansado! ¡Súper cansado! ¡Súper cansado! ¡Núcao! Nunca sabrás cuánto te diste Nunca sabrás cuánto te amé Enamorado estoy, perdidamente amor Enamorado estoy, yo de ti Nunca sabrás cuánto te diste Nunca sabrás cuánto te amé Enamorado estoy, perdidamente amor Enamorado estoy, yo de ti Por eso, lástima por lástima tú pagarás Con lo que tú has hecho con mi corazón Llorarás, recordarlo Lástima por lástima tú pagarás Con lo que tú has hecho con mi corazón Llorarás, recordarlo Llorarás, recordarlo Llorarás, recordarlo Nunca he podido olvidar Siento las noches vacías sin mujeres Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo la haré? Si cuando está cerca de mí te hablo de miedo No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volvió un romántico Un soñador eterno Que para verme las horas hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo ya pensando Yo te voy a decir Me miro y muero en el intento Sigo siendo un soñador eterno Y no fue fácil Tener diferente Aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste Siento buena en la cerveza No fue fácil Tener diferente Aceptar olvidarte Aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste Siento buena en la cerveza No te fuiste Tengo una vida por delante Te encontraste Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir No te fuiste Tengo una vida por delante Te encontraste Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque el tiempo te llevo Todo lo que senté Dejaré Que tu recuerdo me acaricie Aunque no vuelva a ver Lo malo que adoré Dejaré Que tu cuerpo me mentiré Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Te encontraste Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Te encontraste Y preguntarte ¿Por qué te fuiste mi mujer? Vuelve que voy a morir Voy a ver El dolor me mata Yo quiero tenerte O tan siquiera verte Por favor Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe Y yo nunca te he olvidado Malas mujeres No tienen corazón 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 Mátala, 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 mátala No tienen corazón Mala mujer Muchacha enamorada y nadie te ha quedado sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y nadie te ha quedado sola Sola Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar Y te sientes sola 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 de amor Él ha marcado tu vida Pocos días viviste con él Esa ayuda que esconde tu alma Porque a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Me traigo una rosa en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy me ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos Poder cobijarla Hoy me he quedado tan solo Con mi chiquito Con mi chiquito Él me pregunta seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ya no está más conmigo ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, bájala De esa estrella donde vive tu mamá No es solamente dos minutos Nada más Si no viene mi chiquito llorará Dios, bájala Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Lágrima de amor Lágrima de amor Que por ti he derramado Y no consigo arrancarme Los recuerdos de mi mente Lágrima de amor Que tanto he llorado Desde el momento que te fuiste Hoy solo he quedado En todos los momentos que he llorado En todos los momentos que he sufrido Olvía al recuerdo de tu endaño Que nunca ya podré olvidar Porque te fuiste tú con él Y solo me has dejado orido el corazón Ya no puedo dejar de amarte No puedo dejar de extrañarte Porque te fuiste tú con él Y solo me has dejado orido el corazón Ya no puedo dejar de amarte No puedo dejar de extrañarte Amor, ya no me aguanto Esta guerra con tu padre Que me hace infeliz Me acusas de maleante No digo que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma en que hago dinero Si legal no me importa Te quiero yo Solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila Tienes razón Eres solo una niña Nunca me olvidaré de ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Ya no llores amor Yo me tengo que ir Tú eres una buena chica Yo no soy para ti Música Música Las zonas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Tú me haces sombras de hacer como un niño No quiero ni pensar que nada me faltes tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Pa' nunca me digas, no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Se reina, conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar nunca más Y su sentimiento Por un movimiento Rechonaba con fuerza sus cuadernos Por si acaso calmaban el dolor Su cabello, queriéndole ocultar Y su llanto, que nunca terminó Vengo de la casa de ella Vengo de la casa de ella Y ella está, que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal, que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Hermanito no le quites tu calor Porque ella solo quiere darte amor Atentamente yo he escuchado su versión Ella tiene la razón Vengo de la casa de ella No deja de llorar No se quita de su estrella Y ella sí Te quiere ver brillar Vengo de la casa de ella Y ella está, ella está, ella está Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Puro sentimiento, DJ Puro sentimiento Vengo de la casa de ella Y ella está Dice que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar Y ella sí Vengo de la casa de ella No deja de llorar Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Y nunca más Vengo de la casa de ella Dice que tú eres su estrella Vengo de la casa de ella Dice que si no reneja Gracias por ver el video